Hoy 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 te tengo al lado Hecho con tus sueños Hoy todo ha empezado Hecho con tus sueños Hoy Chocan las copas de felicidad Cuentan historias de algún tiempo atrás Bailan los sueños sobre los tejados Y hoy Que lo imposible se puede alcanzar Y que Que cada paso que darás Te saldrá bien Que has aprendido de nuevo A mirar Y ahí estás tú Llenándolo todo De luz Magia que ha venido Magia que ha llegado Suerte de esta vida Que nos ha tocado Magia cuando miro Y te tengo al lado Hecho con tus sueños Magia que ha venido Magia que ha llegado Suerte de esta vida Que nos ha tocado Magia cuando miro Y te tengo al lado Y te tengo al lado Hecho con tus sueños Magia que ha venido Magia que ha llegado Magia que ha llegado Magia que ha llegado Suerte de esta vida Que nos ha tocado Magia cuando miro Y te tengo al lado Hecho con tus sueños Magia que ha venido Magia que ha llegado Magia que ha llegado Magia que ha llegado Magia que ha llegado Hecho con tus sueños Hecho con tus sueños Hoy todo ha empezado Hecho con tus sueños OH TOTHERO EMPECADO Hoy todo ha empezado